En la primera mitad del año pasado, España batió el récord de ventas de armamento a Arabia Saudí. Nuestro país exportó dos aviones de reabastecimiento en vuelo a este país, gobernado por una monarquía absoluta, por valor de 448 millones de euros. Es un 26% de todo el armamento exportado por España en los seis primeros meses de 2015. Solo en esa primera mitad del año vendimos más armas que en cualquier otro año completo de la última década.